¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué rico empezar a contarles a ustedes esta nueva etapa que iniciamos, Ignacio, una nueva etapa como Bioparque Buinzó y partimos al tiro con buenas noticias. Efectivamente, 4 de octubre, día de San Francisco, la semana pasada estábamos cerrando un capítulo de 30 años, de 40, para los que nos conocen, 10 años como Centro de Rescate, 30 como Buinzó, como el Parque Zoológico Buinzó y a partir del viernes pasado dejamos de ser esta la historia para comenzar con una nueva historia que es el Bioparque Buinzó. Un bioparque, como ya les hemos contado, se dedicará no solamente a la conservación de animales, sino que también tendrá un fuerte trabajo de conservación de flora y de educación a las personas para que entre estos tres elementos podamos conservar juntos los ecosistemas, que están compuestos por supuesto por personas, flora y también por la fauna. Así que les iremos contando mucho más de esto, será el gran concepto que estaremos siempre reforzando con ustedes en nuestros videos y qué rico también entonces empezar esta historia de Bioparque con un premio. Efectivamente, pero antes de eso, a ver, fíjense en el detalle, ese es el nuevo logo del Bioparque Buinzó. Es un tigre que está construido con hojas, si no lo descubrieron se los conté, así que ahora lo van a cubrir con más facilidad. No les cuento lo difícil que fue llegar a esto, porque el Bioparque Buinzó, como lo conocimos durante 30 años, estaba hecho a fuego en nuestro corazón y llegar a un nuevo concepto no fue fácil, pero nos gusta y nos va conquistando cada vez más que pasa el tiempo. Pero efectivamente, en el día de ayer tuve el honor de ir a recibir en la Universidad de Chile este enorme premio, reconocimiento de... ¿Por qué nos contamos a un especialista de qué se trata? Vamos a entrar porque ya vamos a contarles mucho más sobre este premio y sobre este recinto. Alfredo González, por favor, pase por aquí que nos está esperando otras bambalinas. Alfredo, para que se vayan familiarizando con su cara, es el encargado de sustentabilidad de nuestro parque. Nosotros, como institución, estamos con tanto foco en ser un parque sostenible, un parque que le hace bien al medio ambiente, que Alfredo es la persona que está todo el día pensando en las iniciativas que nos van a obligar a nosotros a hacer, no solamente pensar, pensar y ejecutar todas esas iniciativas que nos van a hacer un parque que trate de neutralizar lo más posible su huella de carbono, que trate de llegar prácticamente a ser basura cero y a tener esto que tanto queremos de ser un lugar que deje el medio ambiente mejor que como lo recibimos, junto a ustedes. Alfredo, tú nos vas a contar un poquito en qué consiste... Te doy el honor. Exacto. En qué consiste este diploma que recibimos, este premio, por qué lo recibimos y cuál es la importancia. Vale, efectivamente, este certificado es el producto del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. Hemos ya cuantificado nuestra huella de carbono en tres ocasiones y la hemos certificado, esta es la segunda vez que la certificamos. Esto tiene mucha relevancia para lo que es la sustentabilidad del parque, porque estas tres mediciones nos han permitido identificar dónde están nuestros dolores, dónde están estas actividades dentro del parque que nos generan mayor impacto en la huella de carbono. ¿Verdad? Hemos identificado, por supuesto, que el mayor impacto es la visita de nuestros clientes, ¿verdad? y por nuestra parte, de manera directa, el consumo de gas, el consumo de energía eléctrica y, como tú decías, no solo para pensar qué es lo que vamos a hacer. Estamos ya actuando y evaluando estas iniciativas para reducir el consumo de gas por otra fuente de energía más limpia, para también pensar en generar nuestra propia energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Así que esta es la relevancia de este reconocimiento que recibimos de Huella Chile. En el día de hoy lo recibió Ignacio y sus manos como producto del trabajo que seguimos haciendo en una de las aristas del tema de la sostenibilidad del parque. Efectivamente, quizás si quisieran ser parte, en el fondo, de estos logros, la forma que nos pueden ayudar minimizando nuestra huella de carbono es usando un vehículo, ojalá con la capacidad completa, y si tienen la posibilidad de venirse en MetroTren, que es una súper opción que desgraciadamente ha bajado muchísimo, piensen que teníamos prácticamente un 40% de nuestros visitantes que venían en MetroTren hoy día, ya vienen un 20%, sabemos de la inseguridad que significa estación central, pero hacer un pequeño esfuerzo, cuidarse y venir en Tren es una forma de minimizar nuestra huella de carbono. Exactamente, para todos ustedes que son conscientes entonces de cómo ayudar al medio ambiente, el venir en Tren es una muy buena opción para contaminar menos, para ayudarnos entonces como institución también a generar menos huella de carbono, así que la invitación está hecha. Y Ignacio, quiero que aprovechemos de contar un poco sobre el contexto en el que estamos insertos, porque esta preocupación que el parque tiene por ser un lugar que le hace bien al mundo, y que efectivamente educa sobre el cómo tener conductas que permitan hacer un mundo mejor, creo que este renovado acuario que tenemos en sus primeros pasos, nos muestra al tiro una de las grandes problemáticas que tiene el océano, y es la contaminación. Efectivamente, miren cómo nos tiene Alfredo la entrada del acuario, donde se trajo toda la basura que pudimos conseguir en el último año para entregarles este tremendo mensaje. Pero fíjense, ahí hay un bote, les voy a ayudar a cifrarlo, porque en la cámara a lo mejor les voy a dar un poco. Hay un bote, hay unos patitos, hay una serie de cosas que están tratando de sobrevivir en esta tremenda contaminación, y del otro lado de este acceso está el mar puro con sus peces cristalinos, maravillosos, y es como debiéramos tener el planeta. Y nosotros desgraciadamente estamos llegando a este grado de intensidad de contaminación, que la vemos, pero muchas veces no nos sentimos capaces de aportar con nuestro grano de arena para hacerlo mejor. Eso te iba a comentar Ignacio, porque es bien llamativo que justamente esto, que nos parece una muestra impactante de lo que es la contaminación del océano, es lo que hoy están viviendo, o es el panorama que hoy ven muchos peces cuando miran a la superficie. O sea, esto es lo que hoy están viendo los peces justamente cuando están nadando y se generan estas islas de basura en los océanos. Efectivamente, y esto que usted ve un poco simplón, no sabe la cantidad de meses que nos tomó hacerlo. Primero lavar las botellas, sacarle la marca, obviamente no queremos entregar el mensaje a nadie, que no sean ustedes. Vinieron a hogares de ancianos a ayudarnos, incluso podían reggaetor, y teníamos aquí a una comunidad de personas mayores ayudándonos a hacer los hoyitos, colgar todo esto, que fue realmente extraordinario. Fue un trabajo comunitario extraordinario para poder entregar este hermoso mensaje en el acceso de nuestro parque. Y es que eso te iba a comentar Ignacio, y Alfredo, tú nos podrás contar un poquito más, porque además tiene que ver mucho con el mensaje de reutilizar todo lo que podamos, que está teniendo el zoológico. Alfredo, todo lo podrás decir bien, prácticamente la gran mayoría de las botellas que están acá, son botellas que hemos nosotros mismos recolectado en los contenedores, que ustedes, cuando quizás han venido al parque, se han tomado una botella de bebida y la han dejado en nuestros contenedores para reciclar. Bueno, eso en vez de ir a la basura, lo que se hizo fue justamente tomarla, lavarla, unirla y ponerla justamente acá en el techo del acuario para entregar este mensaje. Esas botellas que nosotros decimos, vamos a reciclar, vamos a reutilizar, efectivamente lo hicieron, dejaron de ir a depósitos de basura y quedaron entregando un mensaje educativo aquí en nuestro acuario. Sí, efectivamente, ustedes lo han descrito muy bien, y la verdad es que este es producto de nuestro sistema de recolección de residuos, de reciclaje, nuestro sistema de gestión de residuos. Sin embargo, el mensaje no estaría completo si solo mostramos qué es lo que está pasando, lo que queremos transmitirle a las personas es realmente qué podemos hacer, ahí es donde podemos completar el mensaje. Nosotros estamos bien contentos de poder gestionar adecuadamente los residuos, pero la invitación es a nuestros visitantes y a nuestros propios colaboradores realmente evitar tanto como sea posible el uso de bebidas embotelladas. Nosotros nos hacemos cargo de gran parte de lo que está acá, es lo que traen nuestros visitantes, nosotros no vendemos bebidas embotelladas en nuestros restaurantes, así que la invitación realmente es esto, venir, disfrutar del parque, traer bebidas en envase que puedan retornar preferiblemente, de verdad, usar los vasos que tenemos aquí también son retornables, porque no podemos quedarnos en solos para el problema, sino que estamos ofreciendo a la gente que reflexionen sobre la solución. Ha sido bien interesante porque cuando los visitantes han entrado, aún sin leer nada, enseguida identifican, mira, esto es lo que está pasando en el mar, hemos estado aquí observando la impresión que tiene la gente y están conscientes de lo que está pasando, lo que queremos ahora es pasar a la acción. Bueno, efectivamente estamos en el acceso de un acuario, un acuario que ya tiene casi 20 años de historia, estuvo concesionado durante sus primeros años, en algún minuto lo cerramos, dijimos es pequeño, y bueno, aquí estamos retomándolo, y se hicieron acuarios mucho más grandes, todavía estamos esperando algunos peces importantes, va a llegar una tortuga marina que va a estar ocupando todo este espacio en un corto tiempo, y tenemos que construir un acuario de grandes proporciones, pero hay harta novedad en el acuario, en realidad a pesar de ser un edificio no tan grande, es desgraciadamente en Chile, con un país marítimo como el que tenemos, es la única representación que hay en el país de especies, no solo de mar, sino que también de río, de lago, de charca y de todo. Está quedando bien bonito. Creo entonces que es una forma redondita que encontramos de comunicar varias cosas, que el zoológico está haciendo esfuerzos importantes por medir su huella de carbono, por ser una empresa que le hace un bien al mundo y al medio ambiente. Es una forma interesante también de contarles a ustedes que después de mucho tiempo de renovación, nuestro acuario ya está abierto y pueden visitarlo, así que la invitación está hecha, ¿por qué no para este fin de semana? Aprovechen de venir al parque, visiten el acuario, aprovechen de internarse en esta problemática, el problema del plástico en el mar, y aprovechen entonces de cambiar también sus conductas por otras más sustentables, que eviten que desechos plásticos terminen llegando al mar. La primavera es definitivamente el mejor momento del año para visitarnos. Tenemos una cantidad de flores impresionantes, volvieron las mariposas, así que todo hecho para que ustedes vengan a visitarnos nuevamente, se pongan al día. Tenemos la Reserva Maulina, un recinto que acabamos de inaugurar la semana pasada, así que hay harta novedad para que ustedes se pongan al día en este nuevo Bioparque Buizón. Exactamente, que no es solamente un cambio de nombre, es un cambio mucho más profundo y queremos que ustedes vengan a conocerlo, así que los esperamos este fin de semana, recuerden, en el nuevo Bioparque Buizón, que estén muy bien. Cactus, tenemos un montón de cactus chilenos y también de latinoamericanos, una muestra extraordinaria, no se la pierdan. Nos vemos, chau, chau. 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 Chau.